¡Hola, hola! ¿Qué tal, amigas? Yo soy Jeffy Hill y les doy de nuevo la bienvenida al mundo de uñas para todas. El día de hoy les traje dos diseños de Imitando las Uñas de Karol G, ya que me parece que es una de las artistas que se las arregla más fabuloso, o por lo menos a mí me encantan los diseños porque son súper diferentes y son muy creativos. Primero me tocó buscar mucho en su Instagram, en este primer diseño, para que fuera un diseño pues sencillo de replicar, que fuera entendible, que fuera súper fácil para traerlo aquí. Y el segundo diseño pues ella lo subió en estos días a sus historias de Instagram y me gustó mucho porque transmite eso que queremos sentir en estos momentos, que es felicidad, así que quise traerlo aquí para mostrárselo a todas ustedes. Espero que les guste muchísimo, recuerden dejarme en los comentarios qué tal les parece, qué otras cositas quieren ver, qué otros diseños quieren ver, si les gustan los videos de este tipo y todo lo lindo que quieran dejar. También recuerden dejarme un lindo like y no siendo más continuemos con el video del día de hoy. Bueno amigas, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que tenemos que tener las uñas súper, súper limpias para recibir todos los productos, que es lo principal que debemos hacer, la preparación de nuestras uñas, así van a recibir de la manera adecuada todo lo que vayamos a aplicar. En este momento aquí yo ya tengo mis uñas totalmente limpias, si es necesario ustedes van a retirar el CV permanente o el acrílico o el esmalte que tengan en sus uñas. A continuación entonces procedemos a limar nuestras uñas de forma redonda porque si las tenemos cuadradas entonces posiblemente se nos vayan a levantar las esquinitas de las uñas y pues eso es lo que no queremos. A su vez entonces agregamos algodoncitos con remover de cutícula para que así podamos quitar todos los cueritos excedentes de manera muchísimo más fácil. En este caso si vamos a utilizar tips es el momento entonces de que aquí empecemos a darle porosidad a nuestra uña para que se absorban mucho más los preparadores que vamos a aplicar luego. Entonces hacemos porosidad nuestra uña y medimos los tips que vayan acordes a la uña. Si no vamos a utilizar tips pues simplemente entonces ponemos el molde de la uña y vamos a empezar a aplicar preparadores, en este caso el night prep y el extrabón para que se adhiera muchísimo más todo el acrílico en nuestra uña y no vayamos a tener ningún desprendimiento. Bueno, en este diseño tenemos dos formas de hacerlo y la primera es aplicando el acrílico directamente del color que vamos a hacer el diseño que en este caso es un tono verde, a mí me gustó mucho este, ustedes pueden utilizar el que tengan en sus casas y vamos a aplicar las perlas aquí, yo estoy haciendo las uñas de mi mano derecha por lo cual se me dificultó un poquito más al momento de la aplicación de las perlas, pero también podemos entonces hacer las uñas normalmente con un cover y luego cubrir con el color de fondo que queremos aplicar, como ustedes más quieran, como más se les facilite. En este caso yo la hice de las dos formas para mostrarles a ustedes cómo quedan. Entonces vamos a comenzar a hacer el diseño. Cubrimos totalmente nuestra uña y ahora, una vez de que esta se seque, vamos a aplicar un finalizador para proteger el color. Esto con el fin de tener como una textura más suave al momento de trazar las líneas de las estrellitas que queremos hacer aquí en el diseño. Curamos la lámpara de este finalizador y cuando saquemos nuestra mano, entonces vamos a utilizar algún gel pen que tengan o esmalte semipermanente de color negro, lo que más se les facilite para hacer este diseño. Vamos a comenzar con nuestro pincel delgado a hacer las estrellitas de color negro y curamos en la lámpara. Cuando la saquemos vamos a poner, en este caso yo utilicé el efecto espejo para darle como la tonalidad plateada, ya que no tenía pues un esmalte o algo de este tono, por lo cual así lo pude asemejar más. Y por último, volví a dar otra capa de finalizador, lo curé en lámpara y así fue el resultado final que obtuve con este diseño. La verdad a mí me gustó muchísimo. Para este segundo diseño son unas caritas felices. Lo único que hice fue repetir todo lo que hemos hecho de la preparación de las uñas y en este caso no utilicé tips, sino que simplemente lo hice con esculturas. Entonces puse las formas en cada uno de los dedos y comencé a darle forma a la uña, de la manera que quería, con una punta tipo almendra. Es muy importante que tengamos en cuenta cuál es el tamaño que queremos tener nuestra uña para que así nos queden todas del mismo tamaño y cuál es la punta que vamos a utilizar. En este caso ya tenía las uñas con una punta, así como en tipo almendra, entonces así mismo la hice. Y de igual forma, en una de las uñas lo hice con un cobre tradicional y luego apliqué el color amarillo. Y en las otras uñas puse de una vez el color con el acrílico que estaba utilizando, en este caso amarillo. Cuando ya tengamos toda la forma de la escultura, vamos a proceder a limar y a pulir súper bien nuestras uñas, pero es muy importante que si ponen el color así como de una vez el acrílico, protejamos con una capa de acrílico transparente para que no se nos cambie el color del acrílico, no se nos manche y demás cosas. Una vez tengamos pulidas todas nuestras uñas, vamos entonces a aplicar un brillo finalizador para lo mismo, para que nos quede como una textura más suave, se nos facilite muchísimo más al momento de trazar el diseño. Ya vamos a curar a la lámpara y cuando saquemos nuestra manito, vamos a tener la textura súper chévere para empezar a hacer nuestro diseño. En este caso son caritas felices, es algo sencillo de hacer, pero de tener mucho cuidado. Nos ayudamos con un punzón para hacer los ojitos, haciendo dos punticos alargados, y luego con el pincel vamos a hacer la sonrisa de nuestra carita feliz. Y este mismo procedimiento lo vamos a hacer en todas nuestras uñas, llevamos otra vez a curar a la lámpara, y por último aplicamos un brillo finalizador para proteger el diseño que acabamos de realizar. Y listo amigas, así es como nos queda terminado este hermoso diseño. A mí la verdad me pareció súper lindo, me parece muy tierno. Cuéntenmelo ustedes en los comentarios cuál de los dos les gustaba más, el de las estrellas, el de las caritas felices, cuál serían ustedes. Estaré leyendo y listo amigas. Eso fue todo por el video del día de hoy, espero que les haya gustado mucho. Recuerda dejarme un lindo like, aquí te voy a estar dejando todas mis redes sociales para que estemos súper en contacto, y nos vemos en un próximo video. Les mando muchas veces. Hasta la próxima.